No estamos solos en este universo. Esto ha sido motivo de constantes conversaciones y discusiones. Los científicos llevan buscando vida en otros planetas desde hace décadas sin que hasta ahora haya habido alguna confirmación. Pero una cosa es encontrar vida y otra muy distinta es que sea vida inteligente. Para hallar evidencia de esto último, hay proyectos que se dedican a escudriñar el universo para encontrar signos, presentes o pasados de civilizaciones extraterrestres. Aunque nuestro interés por este tema sea enorme, por el momento solo habíamos sido capaces de cartografiar exoplanetas que tenían la posibilidad de albergar vida y ninguno de ellos ha dado lugar a ninguna forma de vida inteligente. Pero esto podría estar a punto de cambiar. Si deseas saber si estamos solos o no en el universo, te invito a tomar asiento, ponerte cómodo para que podamos indagar juntos en los descubrimientos que nos reafirman la existencia de más vida afuera de nuestro planeta. Si estos temas son de tu interés, ¿qué esperas? Presiona ahora el botón rojo y suscríbete a nuestro canal. Eso sí, recordando activar la campanita de notificaciones. ¿Existe la vida extraterrestre? Es una pregunta que se ha hecho la humanidad desde hace mucho tiempo, y a pesar de los grandes esfuerzos por encontrarle una respuesta razonable, no se había obtenido éxito hasta que se captó una señal proveniente de la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Sin embargo, se generaron más incógnitas. ¿De dónde procedía dicha señal? ¿Cómo se generaba? ¿Cuál es la conclusión de los científicos sobre su posible origen? En un reciente artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science, PNAS, el astrónomo David Kipping intenta acotar las posibilidades de que aflore vida extraterrestre en base a estadística vallesiana, tomando como referencia cómo surgió la humanidad en nuestro planeta. Intenta probar mediante las matemáticas si el mismo camino se podría dar en otras partes del cosmos. Y Kipping llega a la conclusión de que, si bien la proliferación de seres orgánicos es muy probable, no lo es tanto que se desarrolle su inteligencia. Sin embargo, veamos qué es Próxima Centauri. Es una estrella situada a 4,2 años luz de la Tierra. Recordemos que un año luz es la distancia que recorre la luz en un año y es una medida que se usa para indicar distancias entre estrellas. Próxima Centauri b es un planeta de tamaño similar al de la Tierra. Su masa es 1,27 veces la masa de la Tierra. Necesita 11,2 días para completar una órbita alrededor de su estrella y se encuentra a una distancia de ella de 7,2 millones de kilómetros, 8 veces más cerca de la que se encuentra Mercurio del Sol. Debido a su cercanía, el estudio del sistema de Próxima Centauri es muy interesante. El planeta Próxima Centauri b es un mejor candidato para albergar condiciones para la vida debido a que orbita en la zona habitable de su estrella. Tiene una masa parecida a la de la Tierra y parece, aunque esto todavía está sin confirmar, que puede tener temperaturas similares a las de nuestro planeta. Los expertos indican que hay indicios de que la misteriosa señal captada en la Tierra llegó desde Próxima Centauri b, una supertierra que tiene superficie rocosa, que se cree que alberga agua líquida y que está a 4,2 años luz de la Tierra. Una extraña emisión de ondas que pudo llegar a la Tierra desde este planeta extrasolar está siendo investigada como un indicio de vida extraterrestre. Las ondas fueron detectadas en el año 2019 por un radiotelescopio gigante ubicado en Australia y desde entonces diferentes equipos buscan entender el hallazgo. Para detectar tan lejana señal se ha de necesitar las herramientas indicadas. En este caso se usó el Observatorio Perks que se encuentra ubicado en Nuevo Gales, del sur, en Australia. Lo llaman El Plato por el radiotelescopio que funciona allí desde hace 50 años. Este fue el que recibió la extraña señal. Fue usado en varias misiones espaciales y comparte información con diferentes entidades como la NASA. Como en el espacio no hay sonido, la única forma que tenemos de comunicarnos, por así decirlo, es con ondas de radio. Nosotros podemos emitirlas al espacio exterior y quizás desde otro planeta o sistema estelar exista una forma de vida que intente comunicarse, explicó la doctora Mar Gómez, doctora en ciencias físicas por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué dificulta la existencia de vida inteligente en próximas en Tauri B? A causa de su ubicación y de la fuerza con la que su estrella libera altos niveles de radiación, dan indicios a los científicos que la superficie de este planeta recibe entre 10 y 50 veces más radiación que nosotros aquí en la Tierra, lo que podría conducir a un aumento de los niveles de oxígeno y monóxido de carbono que podrían acumularse en cualquier atmósfera que tenga el planeta. Pero esto no es todo, pues estos niveles de oxígeno podrían conducir a la evolución de sustancias químicas y organismos complejos que podrían explicar la vida orgánica en el planeta. Esta idea ha sido planteada por los científicos que creen que próxima a Centauri B podría tener una atmósfera completa llena de organismos, lo que podría ser la razón y la fuente detrás de la señal que se captó. La posibilidad de la existencia de agua en el exoplaneta también podría permitir reacciones químicas que lograrían causar el desarrollo de la vida, lo que se traduciría a la posibilidad de que el exoplaneta acoja alguna forma de vida o especie extraterrestre, pero por ahora solo se trata de una teoría. Pero volviendo al tema de la frecuencia de radio, seguramente te preguntarás, ¿cómo es que están tan seguros de que esta señal de radio no fue generada por tecnología humana? Pues el radiotelescopio Zero Parks en Gales se ha encargado de recoger grandes cantidades de datos, por lo que los científicos no captaron la señal de inmediato, ya que al final de cada ciclo de observación tenían que filtrar cientos de miles, incluso millones de señales para distinguir cualquier señal tecnológica única que pudiera proceder directamente del espacio. Para diferenciar las señales de cualquier otra producida por los humanos, los científicos buscan señales que estén confinadas a una banda ancha muy estrecha de frecuencias, muy similares a las emisiones de radio aquí en la Tierra. Esto es único porque ningún proceso natural es capaz de producir este tipo de señal, por lo que su captación llamará la atención si se origina en el espacio. También buscan que la frecuencia de la señal se derive de forma similar al movimiento de los exoplanetas. Con respecto al planeta Tierra, durante un ciclo completo de observación, el telescopio de Australia captó más de 4 millones de señales distintas. Todas estas fueron estudiadas para filtrar las señales que no tuvieran importancia. Haciendo esto, el equipo disminuyó a solo 5.000 señales distintas, las cuales se cotejaron con los transmisores de radio que se encuentran en la Tierra y finalmente dieron con la única y misteriosa señal, totalmente inexplicable, por lo que el equipo de científicos describió esta señal como una firma tecnológica única con una banda ancha estrecha que apareció durante un período de observación de 30 horas y justo cuando el telescopio apuntaba en dirección a Próxima Centauri, por lo que existe la posibilidad de que allí se originara. Resaltando que se trata de características muy distintas a la señal WOW descubierta en el año 1977, que provenía desde la constelación de Sagitario y fue la primera señal de comunicación extraterrestre fuera de nuestro propio sistema solar. Esta duró unos 72 segundos y desde entonces no ha sido detectada por ningún otro telescopio en ningún otro lugar a lo largo de todo el planeta. Quizás esta señal detectada nos deje las mismas interrogantes que nos dejó en aquella época la señal WOW, ya que hasta la actualidad, a pesar de varios estudios, aún no se ha descubierto el significado de esta señal. Esto ha sido todo por este video. Si te gustó, dale like y suscríbete a nuestro canal. Al hacerlo, recuerda activar la campanita para que veas todos nuestros videos y no te pierdas ninguno. Esto fue Espacio Mosk. Hasta la próxima.